¡Hey! ¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Pax Cuál de Té, mejor conocido como Paz Maga. ¿Qué onda? Estamos de vuelta aquí en un nuevo video, claro que sí. Y en esta ocasión estamos en Kingdom Maga temporada 2. No sé si ya lo comenté, pues ya me hago bolas, pero bueno. Sin nada más que decir, muchísimas gracias por el apoyo y bla 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 bla. Y hoy se cumplen 25 capítulos de estar subiendo continuamente, semanalmente, puntualmente, a Kingdom Maga temporada 2. Y pues la verdad me siento muy bien, muy sorprendido de que lo haya logrado, de que no lo haya dejado abandonado, pero bueno. Para los que son antiguos en el canal, o más que nada llegaron por Kingdom Maga temporada 1, sabrán que pues prácticamente la serie terminó en el capítulo 25. Pero en esta ocasión, pues va a durar un poquito más. ¿Cuánto? No lo sé, pero va a durar un poco más. ¿Ok? Y en esta ocasión, pues quiero ir a matar al dragón nuevamente. O sea que vamos a respawnearlo y pues a matarlo. Y según yo, es con cristales de lente. Y si no es con esto, y si no es como yo pienso, pues toca, pues checar nuevamente. Ah, pero bueno. Voy a usar todos los diamantes que tengo. O sea que... Me asusté chingado. Este, voy a usar todos los diamantes que tengo en modo de ore. De bloque para justamente... Hacerme una nueva armadura. Y pues prácticamente con eso ya ir a enfrentar al dragón. Que no ocupo mucho. Es verdad, pero pues... Para que se vea maloski el... El... El video. Claro que sí. Y también pues de que ya tengo también bastante tiempo que con los diamantes. ¡Ah! Estos vatos comen bastante. Bueno, bajan bastante. Eh, no he dormido. Como pues ya podrán ver de que pues no lo sé. Pues hay phantoms y todo eso. Pero bueno. Vamos, ahora sí que con... No sé cuántos diamantes eran. Bloques de diamante. Pero con el pico de fortuna 3. Pues vamos a ver qué tal va la cosa. Ahí están estos vatos. Me gustaría matarlos para conseguir más membranas de phantom. Y según yo, igual todavía tengo unas pociones de... Caída lenta. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos con los diamantes. O sea, ya casi un stack de puros diamantes. Para que vean que también que es todo legal. No fake. De que no me pongo en creativo. De que no uso... Glitches para duplicar y cosas de esas. Ahora sí que todo 100% legal. Papá. Este... Ok, salió otro. Si no me pongo a cubiertos, me van a matar. Hay una disculpa. Podría dormir, pero pues no... No quiero. En algún momento quiero phantoms. Como bien lo comento. Entonces... Ah, no mames. Sí lo maté. Ok, de un fregadaso lo maté. Ok, ok, ok. Un stack y cachito más, eh. Bastante bien. Vamos a comer otra vez. Vamos a terminar de los diamantes. Y pues nada, bastante bien. Bastante chido. Y también en este capítulo quiero... Bueno, primero ir por el dragón. Y de ahí, este... Seguir un poco con lo del farmeo. Con los... A huevo. O sea, el aporrear sí mata bastante, eh. O sea, o sea, los phantoms son no muertos. Mmm... Interesante. Pero bueno. Este... Quiero hacer unas cosillas. Porque también una cosa que me gustaría mostrarles. Y miren nada más. Un stack y 24 diamantes. Ojito. Y según yo acá tenía dos diamantes. Así que vamos a agarrarlos. Y... Vamos a agarrar este tridente. Que como pueden ver tiene canalización 1. Y no sé si el pack sol del futuro ayer pasado puso el clip al principio. Yo digo que no. No, porque ya estoy pensando en que me va a dar flojera. Este... Pues prácticamente ya tenemos un tridente que tira rayos. Entonces... Les voy a mostrar ahora en unos momentos cuando toque irnos. Que vamos a hacer la armadura. Buah, 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 buah. Vamos a quitarnos esta. Muchísimas gracias armadura. Pero pues tú le hiciste bien. Le hiciste chido. Vamos a dejarte... Tal que acá. Más o menos. Y pues estas las dejo acá. Este es como mi cofre de pociones, de ingredientes. Y luego cuando se llenen cosas de esas. Pues ya lo subo a parte de arriba. Pero bueno. Estoy desviendo el tema. Vamos a hacer esto. La cabeza de Wither. Voy a dejarla. Porque estaba intentando hacer unas cosillas. Que ahorita se las voy a mostrar. Vamos a dejarla ahí de momento. La carne acá. El pico de fortuna ahí adentro. Supongo que ya. Bueno. Si acaso ese lo dejo. Y el tridente lo dejo aquí en el... En el cofre. Claro que sí. Y pues obviamente los diamantes van a ir adentro. Muy bien. Ahora sí. Como les comento. Pues tengo el tridente. Y como bien lo comenté en el capítulo anterior. Ya casi al final. Me gustaría tener un tridente que tire rayos. Para así. Hacer Creepers eléctricos. Y de ahí pues ya conseguir. Este. O sea. Según yo. Había confirmado de que se guardaban los Creepers. Pero al parecer no. No se guardan los Creepers. Mmm. 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 Bueno. Ni pedo. No me estoy acordando que no tengo la poción de caída lenta. Así que voy a ir rápidamente por eso. Y este. Bueno. Ahí tenía Creepers en bote. Para que no desaparecieran. Pero al parecer sí desaparecen. Entonces me va a tocar conseguir en nametags. O casi casi tenerlos aquí cerca de la zona. Para guardarlos. Mientras. Mientras que. Eh. Ok. Una de caída lenta. Va. Está bien. Bájalo. Cuatro minutos. No es mucho. Pero es. Es bastante bien. Ah. Y comida. Antes de. Antes de. Vamos a llevarnos las chuletonas. Listo. Ah. Nada. Se me lo. Este. Como les comento. Pues prácticamente eso. Ah. Entonces me tocaría también. O sea. En resumen. A traer este. Creepers. Allá al lado del portal. Para guardarlos. O bien pasarlos al. Al nether. No, no, no. Creo que si es ahí cerca del portal. Y luego cuando llueva. Pues tenerlos ahí. Y traer este. Wither Skeletons. Para también justamente. Para que exploten cerca. Y pues me den la cabeza. Mínimo. Necesito dos cabezas. Así que tampoco estoy tan lejos de. De esa madre. Para conseguir al Wither. Igual. Este. Seguiré. Farmeando las cabezas. A la antigua. Es decir. Que me acerco. Me desalejo. Me desalejo. Eh. Me alejo de la. De la fortaleza. Para que spawnen más. Las esqueletos. Y bla 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 bla. Pero bueno. Ah. Eso lo intentaremos hacer. Mientras. Si no me tardo mucho. A caer con el dragón. Pero según yo no. Así que pues bueno. Vamos a darle. Igual. En su momento. Pues tocaría también. Mejorar esta. Esta cosa de acá. Pero bueno. Este. Ahora sí que no hay tema de hoy. Para platicar. Pero sí que es pura experiencia de juego. Así que espero que. Que les agrade la idea. Y pues bueno. Vamos a. Creo que este es para bajar. No es para subir. Este es para bajar. Ok. También. No. Es que. Toco a mejorar esto bastante. Pero bueno. Vamos a darle. Llegamos. Y también. Un cambio que hice. Fue. Hacer más grandes. Las escaleras. Porque me la pasé aquí por. Bueno. Vine. De hecho aquí. Por. Frutos corales. Creo que se llaman. O esas madres. Entonces. Estuve por aquí. Un momento. Y pues aquí está prácticamente. El end. De kingdom. Magga. Que no se le ha hecho nada. De momento. Y pues bueno. Para hacer. Respawnear el dragón. Según yo. Es en. En cada lateral. De aquí. Del portal. Es poner. Un. Cristal del end. Bueno. Un cristal. Si. Un cristal del end. Así que. Pues bueno. Vamos a hacer esta madre así. La pala. No la ocupo. Tengo 12 flechas. Así que. Le tengo que atinar. Si o si. Eso no lo pensé. Muy bien. Pero bueno. Vamos a proceder. Ponemos uno. Me voy a quitar el mapa. Para. Para más epicidad. Ponemos el segundo. Ponemos el tercero. Y. Este. Pues que salga. ¿No? Que chille. Si. Me van a dar un logro. Vamos a alejarnos. Vamos a alejarnos. Vamos a alejarnos. Ok. Ahí aparece el primero. What the fuck. Lol. Lol. Nunca lo había revivido. Es la primera vez que yo revivo. Tal cual. En supervivencia. A un dragón. Oh. Salió con todas las cestas. Oh. Y se rompió. Eh. Ojo. Se revive. Ha revivido. The end. Otra vez. Claro que sí. Así que. Pues bueno. Toca partir madres. De dragones. Uno menos. Ah. Vamos a. A ver si no le fallamos. Ok. Vientos. Ah. Le damos tal que ahí. Y. Hijo de su. No le di. No le volví a dar. A huevo. Le damos. Eh. Me dan ganas de subir por esas. Por esas flechas. Ok. Al mínimo. Si supe como revivir al dragón. Así que bastante bien por eso. Subimos. 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 Vientos. Recuperamos. Ay. Casi me tira. No. Este. Me tomo poción. Medio corazón. Medio corazón. Y se guarda. Y se guarda. Madre mía. Que. Típica. Medio batalla épica. Ahí. O sea. Casi muero. Literal. Casi muero. O sea. Prácticamente. Hay un GG. Pero no. Don Tete. Dijo. Que en el pastel. Así que. Pues a huevo. No. Eh. Le damos. Tal que ahí. Más arribita. Ok. Le damos. Este. Creo que aquí. Si va a tocar. A huevo. Le damos. Este. Vamos. Vamos. Creo que previamente. Debí poner escaleras. O algo así. Pero nada. Le quita lo divertido. Espero no me mate. O que me empuje. O que. Ok. Comemos. Para regenerar. Híjole gente. Ay. Dime que llegas. Güey. No. Puta madre. Se desperdició esta madre. Ok. ¿Cuánto queda? Dos minutos. Va. 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 Ay. Ay. No me digas que sí te vi. Güey. No. Se complica. Gente. Retirada. De momentánea. Ah. Ok. ¿Ya no? Ok. No, no, no. Se cancela la retirada. Ok. Vamos a agarrar bloques. Esto no lo pensé muy bien. Pero vamos a atacar al dragón al 100%. Ok. Agarramos. Vamos, vamos, vamos. Creo que sí se completa, eh. Sí se completa, chavos. Ok. Agarramos, agarramos. Yo creo que con esto es más que suficiente. Quedan estos dos. Ok. Pensé que tenía salto. Pero no tengo, obviamente. Sí se hace. Mínimo para subir, sí se hace. Pero pon. Pon el maldito bloque, güey. Vamos, 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 vamos. Ok. No sé por qué puse ese bloque ahí, pero bueno. Ay, perro. Ok. Bastante bien. Agarramos estas madres de una vez porque si no, nunca voy a volver a subir. Y me faltaron bloques. Chingateza. Bueno. Ok, un minuto. Ah, dime que llego. Ah, no, no llegué, puta madre, ok. Nada más queda ese, ok, 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 ok. Subí con quién sabe cuántos bloques, así que ocupo un stack, más o menos, aproximadamente. Ah, no manches, no, no me digas eso. Si hubiera agarrado más estas madres, sí, sí llego, eh. Buah. Pero bueno, nada más queda uno, bastante bien esta, esta pelea, eh, bastante intensa, sí me, prácticamente la vida me la dejé yo mismo, pero bueno. Que el dragón se prepara para volar. Este no es tan agresivo como en el de Java. Bueno, sé que no te embiste, no te está fucoseando con, con sus bolas de, de dragón. Bueno, su aliento de dragón y esas madres. Aunque igual y casi, pero pues tuvimos suerte al menos de que, pues no. No, no me diera, no me atinara, pero bueno. Vamos a poner esta madre así. Nada más que para. Bueno, voy a dejar que vuele. Ok, voló. Uno, dos, tres. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos, 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 vamos. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, qué nervios. Siento que voy a morir, eh. No les miento, siento que voy a morir. Ay. Vientos. Vientos, solo que nada, solo toca bajar. No me la voy a jugar. Vamos a la segura. Ay. Ahora sí, perrón. Oh, le damos. Con un poder tres. Y esa fue mi última flecha. ¿What? ¿De dónde saqué yo una? Una, ¿cómo se llama? Una, esta madre de vidrio. Desconozco de dónde. Pero, bastante bien. Eh, la verdad no sé el truco para... Para matarlo con camas. Pero, pues bueno, más detalles. Uy. Ahora, perrón. Déjese venir, perrón. Ok, ahí viene, viene, viene. Uy, 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 uy. Comemos nada más para tener más vida. Bueno, para tener esa madre para que regenera. Ay, 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 ay. A ti no te vi, perro. A ti no te vi. Bueno, igual dale. Igual, igual, aquí como es tres sesenta, pues dale un poquito a Zendermans. Ok, bastante bien. Vamos a comer. Comemos en su cara. Ok, 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 ok. Rodeamos, rodeamos, rodeamos. Vamos, 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 vientos. Bastante bien. Espero yo que sí se abra otro portal de estos de las End Cities. Y si no, pues va a tocar reiniciar el End. Así que, por ahí me habían dicho en su momento que no se, no salía otro. O sea, que nada más salía uno y tenía, y tocaba reiniciar. Pero yo lo dudo. La verdad no, no lo he comprobado. Así que, lo averiguaremos. Ok, vamos, dragoncito, ¿dónde estás? Ah, la madre, estaba al lado de mí. Mmm, papapam, papam, papam, papam. Ok, se queda arriba. Vamos, wey. ¡Ay! Ok, le damos. Casi me, me enviste, eh. Según yo, sí tiene la fuerza como para sacarme de la isla. Así que, bastante peligrosón la situación. Bueno, aquí le damos, matarile chicharrón. Le damos, matarile, le damos, matarile. Creo que se va a quedar a un cuartito, se va a quedar a nada. Me cae que se queda a nada. Aquí ya despega, sí. Sí, 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 se quedó casi a nada. Y según yo, otros dos golpes más y ya se muere. La verdad no creo matarlo tan fácilmente. O al menos tan rápidamente. Oh. ¡Ale perro! ¡Ale perro! ¿Qué? No mames que se quedó un golpe No mames Ok Ok, ok, ok Listo, ahí está Ok tapa 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 No me lo quitaron Ok Agarramos toda esta experiencia Según esto es menor Cada vez que lo revives pero bastante bien Y Dime que si se abrió Otra cosa de estas wey Al parecer no eh Al parecer creo que si era cierto Eso de que pues no no aparecen No aparecen más Trae pues perro Ok gracias Seis enderpearls Al parecer si era cierto esa madre Bueno pues ni que hacerle Pero bueno muchachos yo hasta aquí Dejo este capítulo voy a empezar a hacer eso De los weird skeletons Y pues ustedes Díganme si quieren que reinicie El end Obviamente con moderación y no nada más Hacia lo bruto Para ir sacando cosas de la De la De la Sin cities Y según yo no se que pasa cuando se reinicie El end Si el end Es decir si reinicio o tengo que volver a matar El dragón como si fuera nuevo O ya se queda Como nuevo no se Pero bueno al parecer pues no sale otro Así que pues una lástima Pero pues bueno Ahora si que yo soy Paxcoldete Nos vemos en el siguiente video Voy a hacer esas madres Y pues Pues 25 capítulos 25 lunes Estando activo aquí en el canal Claro que si Y en Quintan Maga Y todo lo demás Ustedes pueden No procrastinen Y que tengan Un muy buen día Hasta luego Bye-bye Música 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 ¡Suscríbete al canal!